Contigo no se puede hablar porque todo está altera Si te digo mentira y si te hablo te estoy dando muela El calcio es que ya no es el calzador, es donde quieras Zenosa te queda chiquito, este es el nombre que tu llevas Papelacera, tú, 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 tú misma Papelacera, tú, tú, tú misma Papelacera, tú misma Papelacera, tú, tú misma Que te pone en fase Tú eres loca, de verdad, tú no te haces Eres full of natural, a ti te naces Tú no te mides cuando vas a meterle un pase Donde quiera, delante cualquiera Lo mío no estoy pa' tu loquera No es la forma ni esa es la manera Así no me llame, no me quiera Así no me llame, no me quiera Así no me llame, no me quiera Papelacera, tú, 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 tú misma Papelacera, tú, tú, tú misma Papelacera, tú misma Papelacera, tú Contigo no se puede hablar porque todo te altera Si te digo es mentira, si te hablo te estoy dando muela El calcio es que ya no es el calzador, es donde quiera Celosa te queda chiquito, este es el nombre que tu llevas Papelacera, tú, 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 tú misma Papelacera, tú, tú, tú misma Papel a cera, tú, tú misma Papel a cera, tú, tú misma Nos unieron los killas El Tiger, J con Forever A radio Bip, 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 bip A la radio de Bruce A la radio de Bruce A la radio de Bruce Así no me llame, no me quiera Asi no me llame, no me quiera Papela Zera Papel a cera Papel a cera Papel a cera Gracias por ver el video.